Creemos que una sociedad más equitativa y con más oportunidades es la mejor palanca para el desarrollo sostenible del país. La paz se tiene que construir generando oportunidades. Nosotros no podemos como empresas pretender ser un oasis de prosperidad en medio de un desierto de pobreza y desesperanza. Eso es insostenible. Si queremos que haya paz en Colombia, debemos aportar generando empleo a estas personas. Gracias.